¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Y cómo va a ser! ¡Vete la soledad arriba! ¡Dónde están los soldados! ¡Dónde están los soldados! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ya ponen tus soldados! ¡Eh! ¡Ya ponen tus soldados! ¡Eh! ¡Ya ponen tus soldados! ¡Eh! ¡Tengan batería! ¡Pone toda la cerveza! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Voy a hacer con la cerveza! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ay! ¡Yo sé! ¡No ven! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Vamos a mover la cintura Dice ¿Dónde están los valores? Yo creo que eran los valores de la bandería ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? Los valores en el cielo de manos abiertas ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¿Dónde están los solteros? ¿Oté? ¿Dónde están los solteros? ¿Oté? ¿Dónde están los solteros? ¿Oté? ¡Vamos! ¡Vamos a mover la carrera! ¡Vamos a mover la cicuna, chicas! ¡La bala! ¡Vamos a mover la cicuna, chicas! ¡Vamos a mover la cicina! ¡Vamos a mover la cicina! Muchas gracias a todos. Un saludo especial para mis padres, primeramente. Para mi madre y para mi familia. Y gracias por acompañarme en este bonito día, en este carnaval, 3 de marzo Te voy a dejar el comentario correspondiente de acá a mi compadre Rodi y a su papá Sandra en 2021, que la fiesta siga siendo más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos! 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 ¡Muchos!